Hola muy buenos días canal de delicias de maría familia amigos amigas como están muy buenos días espero que estén bien estoy aquí para presentarles otra nueva receta ahora lo que voy a cocinar para el lonche va a ser una sopa de lentejas y esta sopa de lentejas va a llevar miren estas estas acelgas yo tengo unas matas allá afuera miren que que verdecitas están las fui a cortar ahorita esta sopa de lentejas va a llevar acelgas zanahoria cebolla tomate una cucharada y media de consome de pollo ajo dos ramas de apio chile campana amarillo y rojo y para este guiso es una taza de estas de lentejas y es lenteja orgánica miren la diferencia del color es lenteja orgánica entonces ya tengo el agua hirviendo ya tengo el agua hirviendo ahorita lo que voy a hacer es poner las lentejas a la olla y aquí mismo le vamos a poner para el cocimiento una cebollita de estas verdes ya está todo bien lavadito si pueden observar está bien lavadito todo ya entonces estas cebollitas se las vamos a poner ahí con todo hilo verde y vamos a poner estos dientes de ajo son dos dos dientes de ajo y todo lo demás va a ser puesto después porque esto va a ser guisado la zanahoria el tomate el apio los chiles todo eso va a ser guisado un poquito aceite pues aquí no les mostré que también voy a necesitar aceite aquí está bueno regresamos enseguida bueno aquí estamos guisando los los vegetales y las verduras para este guiso miren primero se guisan la zanahoria el ajo aquí tengo un triturador de ajo este va prensado así suelta más más el sabor la cebolla y el ajo se guisan primero para que todo vaya y que ha se guisan cerca bien he quemado tenemos el chip de máster y ya todas las demás heridas tenemos el chip de máster y ya toda la herida Esto se toma acá, deliciosa, deliciosa. ¿Se imaginan? Mentejas orgánicas. Mentejas orgánicas. Acielgas orgánicas. Mentejas orgánicas, solamente lo demás lo compré en la tienda, pero todo es orgánico. Todo lo que están viviendo aquí. Pues nada más lo compré en la tienda, la canahoria, la cebolla. Pero todo lo demás es orgánico. Mentejas también. Se me olvidaba decirles que también lleva cilantro. Aquí va el cilantro. Que sazonen los vegetales. Y aquí vamos a poner la lucharadita y media de consome de pollo. Pero hasta que esto esté sazonado. No bien guisado, sino sazonado nada más, porque se va a acabar de cocinar acá, para que le dé a la sopa todos los sabores, todos los nutrientes. Entonces, lo demás va allá en la bella. El siguiente es... Concedimiento de todos los vegetales, para que suelten todos los sabores allá en la sopa de los nutrientes. Entonces, voy a ponerle el sazonador, amigos. Miren. Aquí está el sazonador. Que se mezcle con todos los vegetales. Y luego ya ponemos todos los vegetales en la... en la olla. Bueno, parece que ya no. Hay que ponerle una olla de agua, alentando, para ponerle más a la... a la horquita, a la sopita. Luego lo caspeamos de sal. Si le hace falta, le ponemos, y si no, pues no. Porque el consome tiene su sabor. Y ya no quedan los sesos. Váganle, tengan cuidado. No se vayan a quemar. No se vayan a quemar. No se vayan a quemar. Porque estos están calentitos. Movemos. 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 Miren. Así va a quedar nuestra sopa de lentejas. Más aguita. vamos a dejar que hierva que se cocinen los vegetales que se cocinen los vegetales y luego testeamos de sal a ver como está bueno amigos aquí está la sopa de lentejas miren este es el platillo lentejas con vegetales está delicioso y no lo he probado pero estoy segura que está delicioso como lo pueden comer con queso o con limón y con un chile verde yo no le voy a morder al chile estos chiles son de aquí de afuera de mis matas están deliciosos también bueno yo voy a probar esta sopa que se ve deliciosa me hago mañosa familia así hago comer a mi familia con verduras y vegetales poniéndole a las comidas muchos vegetales porque si no no los quieren comer pero así si se los comen bueno voy a probar que delicioso miren las acelgas de allá de afuera que están allá en mi yarda amigos está delicioso háganlas háganlas y verán que no se van a arrepentir están bien ricas quedó la verdura los vegetales en su punto no quedaron bien cocidos acuérdense que les digo que a mí no me gustan los vegetales bien cocidos que queden con todos sus nutrientes para que comamos algo algo nutritivo así es de que se las recomiendo porque están bien deliciosas esto es comer saludable amigos bueno así quedó para ustedes del canal delicias de maría suscríbanse denle un dedito arriba denle like al video y les deseo que tengan un feliz día muchas gracias a todos los suscriptores a todos los que me están apoyando en estas recetas que Dios los bendiga muchísimas gracias los quiero mucho y pues nos vemos hasta el siguiente video yo voy a seguir disfrutando esta sopa tan rica tan deliciosa y les recomiendo que la hagan háganla para que vean que rica está hasta pronto si Dios quiere